www.rumbasllaneras.com Apoyando nuestra música Viajando en una avioneta hacia la tierra araucana Y como el arrago en él florece allá en la sabana Salí de la primavera a las diez de la mañana Con rumbo a pasear y por donde Walter se quedaba Y al mirar tanta belleza El alma se me inundaba De un profundo sentimiento por Dios que casi lloraba Que me sentí ser el dueño de todo lo que miraba Y el amor se me salía por mis pupilas mojadas Inmensos palmaritales La curestera y cañada Hacen que yo me enamore de esta cultura tan sana Donde el arpe y la bandola de talento están sobradas Para que los cantadores se ocupen de cultivarla Música Este viaje que les digo en mi mente está grabado Porque me hizo comprender todo lo que vale el llano Su diversidad de fauna Su diversidad de fauna, el toro viejo, el caballo Y el llanero viva y muere Y en su suelo sagrado Libre como el volar de los pájaros Como el cauce de los ríos y el caluroso verano Como la brisa que pasa peinando los vecindarios Y el trueno junto a la lluvia en el pleno mes de mayo Hermanda vivo en piloto Es un placer saludarlo Quiero pedirle un favor si algún día nos encontramos Volvemos a hacer el viaje Pa' cuando estemos bien alto Brindamos por esta tierra que Dios nos ha regalado Música Música